Muchas felicidades a las personas que yo vine cuando iniciaron los cursos y me da mucho gusto que hayan tenido esa constancia porque yo sé que es mucho esfuerzo el quedarse después de una jornada laboral, todavía aprender más. Pero los felicito ampliamente porque es una oportunidad de vida la que ustedes se dan. El adquirir un nuevo conocimiento nos da una mejor calidad de vida a todos los seres humanos, a todititos, no digo cuáles sí o cuáles no, todos. El hecho de aprender cosas que les ayuden a tener, si no es un ingreso más, un ingreso extra en su economía, les beneficia más. Como es la bisutería, todas las mujeres pues somos vanidosas y nos gusta traer nuestros aretitos, nuestras pulseritas y eso. El hecho de que ustedes aprendan, pues ya no van a sacar un egreso de su economía, ya no van a gastar. Y si aprenden bien, como siempre se los he dicho, pueden ser parte de un negocio y de un ingreso extra en su economía. El objetivo que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social es eso, es que la gente tenga una mejor calidad de vida, que aprenda, que ocupe su tiempo libre, la buena ocupación del tiempo libre en actividades que tengan un beneficio en ustedes y por ende pues van a tener un beneficio en su familia y en cualquier círculo que ustedes se desarrollen. Yo agradezco a Maquilas de Takawi que nos dé la oportunidad de seguir sirviéndoles, señores, porque esto es un servicio a los que ustedes tienen un derecho. Es una prestación por parte del Instituto de estos cursos de capacitación a los cuales cualquier trabajadora adherida al IMSS tiene derecho. Y agradezco a la empresa porque créanme que en mi largo peregrinar no cualquier empresa acepta, acepta darles esta posibilidad de que ustedes se sigan capacitando. Gracias, Elmira. Gracias.